¡Oh, no! ¿Soy yo? ¿Ese soy yo? Ya no tengo que comer. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Tienes un pastel en la cabeza! ¿Hay un pastel en mi cabeza? ¡Es tan torpe! Es igual al verdadero Ray River, ¿verdad? Esto es una atrocidad. Vámonos de aquí, no tenemos que ver esto. ¡Papá! ¡Guarda pastel para mí! ¡Star Butterfly! ¡Estoy aquí para destruir el legado Butterfly! ¡Con mi amor a los monstruos! ¡Ay, qué graciosa es! Pero, cariño, ¿y qué hay de tus responsabilidades con los mi-humanos? ¡Esto es lo que tengo para decir de los mi-humanos! ¡Golpe Narván! Así no funciona el golpe Narván. Oye, vamos, vámonos. No, 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 quiero saber cómo sigue. Pero yo no. ¿Qué crees que me van a hacer? ¿Qué escucho? Creo que mi mejor amigo está a punto de aparecer. Es... ¡Cara de caballo! ¡Mi única amiga! Niña, sabes que soy atrevida. Ustedes dos siempre haciendo lío. ¡Ay, no! Sí. Pero no se preocupen. Su reina está aquí. ¡Bravo! 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 ¡Que ganamos! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Estás aquí! Disculpa No me recuerdas, pero este abrazo se siente bien ahora ¿Tú? ¿Quién eres tú? Mamá, estuviste en una dimensión mágica, perdiste la memoria ¿Había un unicornio? Sé que no tiene sentido, pero eres mi mamá ¡Ay, claro! ¡Reina Moon es como una mamá para todos! No, es mi mamá, de verdad Soy la verdadera Star Butterfly Bueno, yo tengo la varita Pero no sé cómo usar Y yo no necesito ninguna Es la verdadera Star Butterfly ¡Lo siento! Pero necesito secuestrarte ¡Sus parciales son horribles! ¡Gritan tu verdad! Debemos irnos ¡Esta p*** pida de guerricordios! ¡Nos gustaría quedarnos, pero no queremos! ¡Mamá! Mi pastelito Regreso ¿Está bien? ¡Mamá!